Los Estados Unidos tenían que recabar todos los informes, ver, a pesar de que ellos tienen la mayoría de las situaciones bien claras. Y bueno, se ha pronunciado. Nosotros estamos contentos. Un país que tiene su embajadora acá y que tenemos lazos de cooperación, claro que nos interesa. Así como nos interesa que también Argentina revea su posición, que Brasil revea su posición, que los hermanos bolivianos también tengan otra actitud con nosotros. Nosotros queremos que se solucionen todo. Nosotros queremos tener conflicto con nadie. Y eso nos hace bien al país. Según Sixto Pereira, ¿no fue objetivo el informe brindado por el secretario general en la OEA? ¿Por dónde anda Sixto Pereira? Yo le firmé el último permiso para ir a Venezuela a un curso hace 8 días, 15 días. ¿Ayer es tú? ¿Ayer es tú? Bueno, yo no sé qué opinó. Ni en qué se basa por opinar. Según él, el país está con un terrorismo de Estado prácticamente por las instituciones que están teniendo funcionarios que han pertenecido al gobierno de Lugo. Yo le voy a decir, el terrorismo de Estado son las 17 muertes. Este es el terrorismo de Estado. Terrorismo habla de terror cuando hay muerte, cuando hay atentado, cuando hay... Él tiene que leer la definición del terrorismo. Terrorismo de Estado hicieron el... 17 paraguayos muertos en la última ocasión. No, no, vamos a olvidar los demás mártires que murieron las comisarías que fueron atacadas por el grupo. Con quien él, por lo visto, se reunía antes. Yo no digo que él tenga nada que ver, aclaro eso, porque no voy a ser injusto. No porque él haya estado sentado en una reunión, él habrá tenido algo que ver, ¿verdad? Él habla que eso me gustó montado. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Montado? ¿Y por qué no denuncias y decís que esa afirmación es falsa? ¿Acusa a Lino Viejo de ser uno de los que montó esto con Blas Llano en Curuguata? Con Blas Llano. Tiene que demostrar eso. Pero coincide con la descripción del propio Fernando Lugo. Él sabe que es mentira. Él sabe que es mentira. Él sabe que es el grupo al cual él pertenece, que preparó todo esto y que iban a ver más muertes. Él sabe. ¿Fernando Lugo también habla en eso mismo? Antes no hablaba. Antes andaba con su cuadernito y anotaba. Nunca hablaba. Ahora ya habla. Ahora incluso ya quiere hablar con ustedes. Necesita de ustedes. ¿Sí? Así es. Ahora se dio cuenta que la prensa es importante.